hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal hoy vamos a hacer un vídeo utilizando estas rueditas de decoración que son unos rhinestone de varias formas y colores tenemos estos en colores neón estos en colores más brillosos redonditos de todos los tamaños y formas y bueno se me ha ocurrido la idea de hacer un vídeo con este tipo de decoraciones porque seguro que todas tenéis en el cajón ahí un poco perdidas porque son de las primeras cosas que te compras y os voy a enseñar a hacer estos diseños que bueno no tiene ningún misterio es ir colocando las piedritas para que formen formas y colores como pequeños dibujos y que queden más como en armonía y sintonía entonces os animo a que hagáis estos diseños porque quedan como veis muy bonitos muy divertidos me recuerda un poco a las películas de bollywood si sois de las que todavía no tenéis este tipo de rueditas las podéis encontrar en la página por peti story que os dejaré en la cajita de información mi código de descuenta y bueno como os digo animaros a hacer estos diseños que quedan muy bonitos y vamos a comenzar con los tips ya hechos el efecto sirena he aplicado un esmalte permanente y encima el hecho de efecto sirena con una purpurina y os voy a dejar por aquí el enlace de cómo hacer este efecto a un vídeo que ya grabé y después vamos a aplicar con el pincel una capa de gel constructor transparente para ir colocando las piedras encima con ayuda de un puntero o un lápiz como este blanco que yo compré en bollywood peti story también lo podéis hacer o si no con un puntero como estáis viendo lo ideal es que vayáis jugando con las formas y colores de las piedras para ir colocándolo como en sintonía no os preocupéis si colocáis alguna que nos gusta la podéis quitar podéis ir jugando como os digo o hacerlo en la mesa antes de ir a ponerlo en la uña como lo podríais hacer el diseño no sé yo he ido poniendo poco a poco raystone y lo he ido colocando según me ha ido pareciendo y como veis al final pues va quedando un dibujo pues muy chulo porque además con el efecto que tiene de sirena esos brillos que tiene el tip más los brillos de los raystone como veis queda precioso y así voy a hacer en todos los tips como veis aquí estoy aplicando con un pincel biselado la capa de gel transparente constructor que os he dicho antes para ahora seguir aplicando los raystone según me vaya a mí gustando como veis voy aplicando distintas formas colores voy aplicando triángulos cuadrados en rosa claro fucsia plateado entonces nos queda muy chulo animaros también a pasar a ver el vídeo de efecto sirena porque como veis queda muy chulo los tips así a mí me gustaría por ejemplo en un diseño de esmalte permanente quedaría muy bien una uña así decorada y con la capita de gel la verdad que dura bastante no se caen las piedras porque después de aplicaremos otra capa encima y nada poco a poco voy colocando las piedras a mi gusto como estáis viendo en la imagen con el puntero y después lo que vamos a hacer es curar el lámpara v dos minutos y si es tres también lo podemos poner dos o tres minutos no pasaría nada y aquí estoy colocando ya el tercer tip encima los raystone encima de la capita de gel transparente en este caso es un tip de color azul también con efecto sirena y le voy a colocar unos cuadraditos en verde neón que la verdad que los raystone de color neón me gustan mucho ahora para verano quedan genial y aquí voy a poner unas medio perlitas amarillas también para jugar con distintas formas y como veis va quedando muy chulo todo lo que vamos poniendo en el tip cuando lo hayamos terminado curaremos el lámpara v otros dos minutos y aquí estoy haciendo otro diseñito que voy a empezar con una piedra grande en medio y alrededor voy a ir haciendo como círculos que va a hacer como una flor así podría parecer una flor y después si vamos aplicando como capas también pues ya le vamos cambiando la forma podríamos hacer incluso hasta un mandala con estos raystone que quedaría muy bonito también me gusta mucho trabajar con estas piedritas y seguro que sois que yo lo sé de las que compráis de estas ruedas y no sabéis luego ni como utilizarlas así que espero que este vídeo os sirva de ayuda porque es más que nada para eso porque muchas veces en este mundo como vemos cosas nuevas queremos comprar y comprar pero muchas veces podemos utilizar las cosas que ya tenemos, sacarles partido y bueno aquí como estáis viendo estoy aplicando una capa de Top Coat estoy utilizando la de NSI de curado en lámpara y es muy importante que cubráis bien lo que son los raystone con el Top Coat para que queden bien adheridos así con la capa de gel transparente más la de Top Coat durará muchísimo y aquí están los diseños terminados espero que os haya gustado mucho esta idea que la pongáis en práctica que me etiquetéis en vuestras redes sociales que ya he visto de otras chicas que han hecho otros diseños míos y me han etiquetado y se lo agradezco muchísimo porque eso me hace muy feliz si queréis ayudarme por favor compartir el vídeo en vuestras redes sociales porque eso es lo que más me ayuda de todo y si no estáis suscritos al canal suscribiros para no perderos ningún tutorial que subo vídeos nuevos todas las semanas espero que os haya gustado mucho como os he dicho muchas gracias por verme por el apoyo por todos los que ya estáis suscritos al canal de verdad muchísimas gracias y os espero en el próximo vídeo ¡Chao!